hola amigos suscriptores de youtube este es jose de crossmos tv trayéndote lo que es este jailbreak que ha sido liberado que se llama liver ios el cual nos permitirá utilizar la herramienta de siria este es el jailbreak que todos estamos esperando el que no va a utilizar y el que vamos a utilizar en vez de topanga ya que topanga está solamente para desarrolladores te recomiendo de que bajes esta herramienta de acá del ipa directamente desde esta página aquí lo dice directamente no lo bajes de otra página recuerda que va a tener que utilizar a siria impactor y vas a tener que poner tu apple id para instalar lo que es el ipa simplemente abre siria impactos y lo arrastras lo que es siria impactor el ipa ahí tienes que poner lo que es tu email address y tu password recuérdate si tienes lo que es un email address normal y no el desarrollador de apple vas a tener que estar firmando esta aplicación cada siete días pero si tienes lo que es una cuenta de desarrollador de apple esa aplicación te va a durar por todo un año recuérdate amigos que todos los links de este vídeo van a estar en la descripción abajo en el vídeo los links de la página de internet para que puedas bajar el ipa y el link para que puedes bajar también siria impactor una cosa muy importante amigos este jailbreak solamente funciona de ios 11 a ios 11.1.2 una vez ya hayas instalado lo que es el ipa en tu teléfono y lo hayas firmado con tu desarrollador de apple el haití te va a salir lo que es este icono que se llama libre ios como tú puedes ver aquí este es como un libro simplemente vas a tener lo que es una cosa que dice do it o hacerlo tienes que darle clic ahí y te va a comenzar el proceso del jailbreak una cosa muy importante amigos de este jailbreak es que se va a desactivar las actualizaciones automáticas no vas a poder tener actualizaciones en tu teléfono automáticamente para que no puedas perder jailbreak una vez ya haya terminado el proceso de hacerlo o de hacer del jailbreak te va a salir esta información te va a dar ssh y te va a dar lo que es el automatic update lo va a poner diseño o sea que te lo va a quitar automáticamente esto para que para evitar de que alguno día tú le presiones y le pongas actualizar o lo actualices durante la noche y no puedas perder tu jailbreak esto simplemente lo hace para asegurarte de que tú siempre vas a tener el jailbreak en tu dispositivo si tú vas lo que es ajustes y a software al de actualización de software vas a ver de que te va a dar lo que es un error o te va a decir software que no está disponible esto quiere decir de que te lo ha quitado y el jailbreak ha sido automáticamente puesto en tu teléfono bueno amigos como tú puedes ver aquí ya tenemos lo que es siria trabajando pero no te recomiendo que lo utilices si ya tú instalaste siria automáticamente cuando actualizaste es con top manga tú vas a tener siria cuando tú le dices dude con ese jailbreak todavía no te va a salir siria tienes que esperar para una actualización para que siria pueda trabajar automáticamente necesitamos lo que es el siria substrate y necesitamos para poder a poner todos los tweets en esta aplicación y para poderlos utilizar correctamente ya de que ahorita no se puede hacer no te recomiendo que lo hagas lo que sí te recomiendo es que te suscribas a mi canal de youtube próximo tv para que puedas estar al tanto de todas las noticias y cuando ya esté actualizado yo te dejaré y te dejaré saber cómo y cuándo tú ya lo puedes utilizar así que amigos si te gustó este vídeo no se te olvide darme el like y suscribirte a mi canal de youtube crossmos tv y mantenerte informado de todas las noticias sobre jailbreak así amigos no se te olvide activar lo que es la campanita también para que pueda llegar la notificación y sepas cuando yo suba algún vídeo ok amigos esto ha sido todo por el día de hoy mi nombre es jose de nuevo de crossmos tv y yo yo te veo en el próximo vídeo chao